La mitología griega describe a sus deidades como pertenecientes a una gran familia y es probable que la gente de hoy pueda reconocer a sus miembros más prominentes. La mayoría de la gente quizás esté familiarizada con los 12 olímpicos, las principales deidades del panteón griego. Muchos también habrían escuchado hablar de los titanes, los predecesores de los dioses olímpicos. No obstante, el árbol genealógico de los dioses griegos consiste en algo más que los dioses olímpicos y los titanes. Hay dioses cuya existencia es anterior incluso a la de los titanes. Uno de ellos es Morfeo. En la mitología griega, Morfeo es un dios de los sueños. Según los griegos, Morfeo nació de Nix, la personificación de la noche. Los romanos creen, sin embargo, que Morfeo era el hijo de Somnus, la personificación del sueño, que a su vez era hijo de Nix. Independientemente del linaje, se dice que Morfeo tiene numerosos hermanos, conocidos colectivamente como los Oneiroi, la palabra griega que significa sueño. Aparte de Morfeo, otros dos Oneiroi pueden ser identificados por sus nombres. Fovetor y Fantasos. Se creía que Fovetor era el portador de pesadillas y tenía la habilidad de aparecer como animales o monstruos. Se creía que Fantasos traía sueños surrealistas y extraños y era capaz de aparecer como objetos inanimados, como piedras o madera. En contraste con sus dos hermanos, Morfeo llevó mensajes y profecías de los dioses a los mortales a través de los sueños. Así, se apareció particularmente a reyes y héroes y a menudo tomó la apariencia de un ser humano. Cuando no aparecía en sueños, se decía que Morfeo y sus hermanos poseían formas humanas con alas en la espalda. Estas alas habrían permitido a Morfeo y a sus hermanos alcanzar fácilmente a aquellos cuyos sueños les fueron asignados. Además, se dice que las alas de Morfeo le permitieron salvar a su padre Sopnus, que no tenía alas, de la ira de Zeus en más de una ocasión. En la literatura clásica, Morfeo aparece en la metamorfosis de Ovidio, en la historia de Alcione y Seix. Ovidio menciona que Seix emprendió un viaje a través del mar para consultar a un oráculo. Durante su viaje, sin embargo, estalló una tempestad, hundiendo su barco y provocando su muerte. La esposa de Zeus, Hera, entonces envió a Iris, la mensajera de los dioses, a la sala de Sopnus en el inframundo, ya que ella quería enviar un sueño a Alcione sobre la muerte de su marido, Seix. Es en esta parte de la metamorfosis que Morfeo es descrito como uno de los mil hijos de Sopnus. Ovidio también describe a Morfeo como el más talentoso de sus hermanos en imitar a los seres humanos. Su imitación de los humanos no se limita a las apariencias físicas, sino que también incluyen la voz, el humor, la forma de andar e incluso la elección de palabras. Por lo tanto, es la mejor opción para los dioses cuando desean enviar imágenes de seres humanos a los mortales dormidos. Según Ovidio, después de que Morfeo aparece como Seix en el sueño de Alcione, para relatar su destino, la viuda afligida se despierta para ver el cuerpo de su marido arrastrado por el mar. Llena de dolor, Alcione se suicida arrojándose también al mar. Los dioses, compadeciéndose de ellos, los transformaron en pájaros. Como muchas de las deidades griegas, se puede decir que Morfeo es la personificación de una idea abstracta, similar a la de Tánatos, la muerte, o la de las furias, venganza. Al dar forma concreta a estos conceptos, los griegos habrían podido explicar mejor estas fuerzas que gobernaban la existencia humana. Aunque la creencia en Morfeo como un dios de los sueños puede no ser tan fuerte hoy como lo era en la época de los griegos, ha tenido un impacto en los idiomas actuales. La expresión en los brazos de Morfeo se entiende como estar dormido. Este impacto, sin embargo, no se limita solamente a Morfeo, sino también a otras deidades personificadas de la mitología griega. Yo soy, el documentalista, y esto fue, Morfeo, el dios griego de los sueños. Gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.